Liliet Fallas es oriunda de Pejiballe de Pérez Celedón. Este lunes, muy temprano, cumplió el sueño de ser oficial de tránsito. Ella conforma la nómina de los 12 nuevos efectivos que refuerzan la zona sur del país. Es un sueño que quizás pocas mujeres lo tenemos y que pocas lo alcanzamos. Ha sido algo que se ha luchado por mucho tiempo. En realidad ha sido un gran esfuerzo estar aquí hoy. Me siento privilegiada porque sé que en el concurso también había varias mujeres y estar aquí hoy es un logro. En realidad para mí es una meta cumplida, es de gran orgullo, de gran satisfacción servir a mi país en la policía de tránsito. Liliet trabajará en Pejiballe de Pérez Celedón, siendo la segunda oficial de tránsito en esta zona y la quinta a nivel general en la región brunca. Ella vive este momento al máximo y destacó el esfuerzo y los años de lucha para cumplir la meta. Ser policía es algo que se trae, debe ser una vocación. Es algo que se trae por algunas circunstancias. No pude alcanzarlo antes. Diría yo, quizás a veces me he referido, lo pude lograr después de vieja. Yo lo digo en esa forma. Tal vez no es después de vieja, es que todo tiene un momento. Sí es un sueño de muchos años, de toda la vida, que ahora logré alcanzarlo. Entonces no fue después de vieja, es que fue el momento en que Dios quiso que así fuera. Otro de los nuevos oficiales es Luis Eduardo Guillén, que se mostró emocionado al ser parte de este cuerpo policial. Son palabras que, importantísimas, no caben en mí la felicidad. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos años de estar tratando de estar acá, hasta donde Dios me dio la oportunidad de estar hoy. Y para mí es un orgullo estar en mi tierra y estoy para servir, para servirle, para ordenar, para ayudar a la gente, lo que te puede ayudar. Con estos nuevos oficiales se reforzará una extensa franja como es la zona sur. De estos 12, cuatro se quedarán en Pérez Celedón. Metiendo esta inyección de 12 oficiales para la región, de alguna manera nos están ayudando para solventar los grandes problemas que se presentan aquí día a día. Estos 12 oficiales se reparten exactamente entre Pérez de León, Buenos Aires, Palmar, Río Claro y San Vito. Para estos muchachos, el primer día siempre es de nuevas experiencias y algún nerviosismo. Siente uno tal vez un poco de temor a ver qué se va a encontrar, porque es una experiencia nueva, pero en base a lo que hemos recibido, una buena inducción desde la parte de la escuela de capacitación y de parte de muchos compañeros, estamos para trabajar, para ayudar y para servir, como dije anteriormente. Desde la dirección regional el mensaje es claro y es sostener ante todo la disciplina a la hora de ejercer esta función importante. Pedirles que sigamos con lo que traen ellos, con esa disciplina, esa cortesía, ese grado de honestidad que se les ha impartido en la escuela, que lo sé que así fue, y se les hace ver que ellos son la crema innata, como dijo el señor ministro el día de la graduación. A nivel nacional se graduaron 71 oficiales de los 70 mil oferentes que se presentaron.